Esta noche, en Enlace México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga una suspensión a Coahuila que detiene la distribución de libros de texto gratuitos del ciclo escolar 2023-2024. El gobierno de Japón anuncia que esta semana podría empezar a descargar al mar el agua residual radioactiva de la Nucleoeléctrica de Fukushima. Y en México han proliferado los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Se estiman que hay por lo menos 234 en todo el país. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de su noticiero Enlace México, que como cada noche estamos transmitiendo desde la hermosa Puebla de Los Ángeles. Para todos ustedes que nos hacen el favor de permitirnos entrar en sus hogares en la Unión Americana y son nuestra gran comunidad migrante. Y bueno, por supuesto, que nos enlazamos a través de Mexicanal. Y también para todos ustedes que nuestras múltiples plataformas nos acompañan y nos permiten informarles durante la siguiente media hora. No se les olvide, tenemos varias vías de comunicación. Todas funcionan y todas nos permiten enlazarnos. Estamos en el Facebook, en el Twitter o hoy en día X. De igual manera, estamos en nuestro canal de YouTube. Suscríbase. No cuesta nada. Por supuesto, es gratuito y va a poder disfrutar del contenido que subimos diariamente y de todo lo que existe en nuestro canal. Y de igual manera, si prefiere utilizar el WhatsApp para algún comentario, saludo, sugerencia, etcétera, de manera más directa, puede hacerlo a través del 2227272556. Vamos a dar inicio a la parte noticiosa. Aquí está algo de lo más importante que sucedió en nuestro país y que, bueno, por supuesto, alcanzó los titulares informativos nacionales. Veamos. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, otorgó una suspensión a Coahuila que detiene la distribución de libros de texto gratuitos del ciclo escolar 2023-2024. El acuerdo de la Corte señala que se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo de Coahuila de Zaragoza para los efectos precisados en este proveído. Resalta que la medida de suspensión surtirá efecto sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente. Se convierte con Chihuahua en el segundo estado en conseguir un recurso similar contra los libros de texto gratuitos. La tormenta tropical Harold ingresó a la Tierra este martes 22 de agosto entre las 7 y 9 horas sobre el sur de Texas, Estados Unidos, muy próximo a la frontera de Tamaulipas, ocasionando lluvias torrenciales en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en dichas entidades, además de oleaje y probables trombas marinas en costas de Tamaulipas. Ante la llegada de Harold a territorio mexicano, la Coordinación Nacional de Protección Civil de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas señalaron que para atender a la población se cuenta con 739 refugios temporales, de los cuales en su momento se activarán los que sean requeridos. De los existentes, 150 se ubican en Coahuila, 190 en Nuevo León y 453 en Tamaulipas. Santiago Krill se retiró de la contienda interna del Frente Amplio por México, por lo que la definición de su coordinadora será entre la panista Xochitl Galvez y la priista Beatriz Paredes. Krill coordinará la campaña de Galvez, como hizo en 2018 con Ricardo Anaya, mientras que para la coalición entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde aún se encuentran de gira los seis aspirantes, quienes pasarán por una encuesta para elegir al coordinador de defensa de la 4T y cuyos resultados se publicarán a principios de septiembre. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, detalló algunos explosivos que son utilizados por la delincuencia organizada contra grupos antagónicos, aunque también se ha usado contra elementos de seguridad y civiles. Explicó que algunos, como el C4, pueden ser activados a distancia y son de fabricación casera, por lo que se consideran inestables e inseguros al incumplir ciertas normas. En lo que va de la administración, se han asegurado 2,803 artefactos improvisados, al menos 822 en este 2023, la mayoría en los estados de Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Chiapas. La información de México, como todos los días. Como cada martes nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Los Ángeles, en California, le damos la bienvenida a nuestro corresponsal, Agustín Pradillo. Bienvenido, Agustín, adelante. Un saludo cordial a todo el auditorio de la CEMÉXICO. Isabela, déjame comentarte que el Centro La Luz, en los últimos 40 años, ha venido a ser un bastión donde la comunidad hispana ha logrado encontrar un apoyo importante. Sin embargo, Leonardo Lobato, su director ejecutivo de manera enfática, indica. La Luz no da dádivas ni ayudas. No busca otorgar paliativos a los problemas y necesidades. Para Lobato, la función del Centro va mucho más allá de ello y para eso nos indica lo siguiente. La Luz no da dádivas. La Luz no ayuda, no busca el dar paliativos a los problemas y necesidades que tienen las personas. Es al revés. Entonces, nosotros apoyamos y acabamos de hacer un cambio en nuestra misión, la cual es eso específicamente. Apoyamos. Nosotros no empoderamos porque el poder ya existe dentro de cada una de las personas para poder realizar sus propios sueños y sus propias aspiraciones como individuos y como familias. Lo que hacemos nosotros es dar acceso a información, acceso a desarrollo de habilidades a través de entrenamiento y acceso a recursos. Para el director de la Luz, uno de sus objetivos fundamentales es transformar el Valle de Sonoma en un valle donde sus habitantes tengan igual de oportunidades y de éxito. Pero para alcanzar este estadio, recalca, es necesario que todos tengan sus requerimientos básicos cubiertos. Por ello ofrecemos los servicios que envuelven a las personas y sus familias y de esta manera encontrar de manera conjunta las mejores soluciones. Y más aún, porque uno de los valores aquí en los Estados Unidos, que a mí me gusta mucho, es que la gente sale por sí misma, con su trabajo. Lo que buscamos en nuestra organización es que, sí, sale uno con su trabajo, pero tiene que tener la igual oportunidad. No unos tienen más oportunidad que otros aquí en los Estados Unidos. Y hay que buscar que esas oportunidades sean iguales para todos, que no haya ventajas en ese sentido, para que todo el mundo pueda tener esa oportunidad de éxito. En el Centro La Luz, un grupo especializado integrado por voluntarios y empleados, muchos de ellos con amplia experiencia a nivel nacional e internacional, desarrollan todos los días más de 20 diversos programas que van desde ofrecer información básica y de referencia a fin de resolver sus necesidades básicas, como son salud, comida, vivienda, asistencia legal, entre las más destacadas. Informó desde Los Ángeles, California, para Enlace México, Agustín Pradillo. Excelente, Agustín. Muchísimas gracias por toda esa información. Para ti, saludos cordiales. Nos enlazamos contigo el próximo martes. Y como siempre, saludos para toda esa gran comunidad poblana que radica en el área de Los Ángeles y, bueno, en todo el estado de California. Es una gran comunidad mexicana que, bueno, por supuesto, trabaja y produce en ese hermoso estado de California. Saludos cordiales para todos ustedes desde Puebla. Y nos vamos a ir rápidamente a la pausa, pero primero vemos cómo cerró el peso frente al dólar. El día de hoy, el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 36 centavos y a la venta en 17 pesos con 38 centavos. Así quedó nuestra moneda al cierre de la jornada financiera de este día. Gracias a todos ustedes por visitar nuestro canal de YouTube. Carlos Perdomo Cruz, Raquel Vargas y Mauricio Celaya. Muchísimas gracias por sus comentarios y por compartir, sobre todo por participar. Vamos rápidamente a la pausa. No se vaya. Regresamos con más. Al regresar, el estado de Texas mueve la barrera de boyas en el río Bravo, más cerca del suelo estadounidense. Además, en México el número de grupos que buscan a personas desaparecidas son más de 200, sobre todo al norte del país. Estamos de regreso, continuamos con más información. Estas son las efemérides de una fecha como hoy. Un día como hoy, por 2014, termina la Guerra de las Rosas en Inglaterra, con el resultado de la instauración de la dinastía Tudor en el trono inglés. En 1647, nace el éle francés Denis Papin, físico e inventor de la máquina de vapor. En 1908, nace el fotógrafo Jengui Cartier-Bresson, considerado el padre del fotoperiodismo. Hechos y personajes que vale la pena siempre recordar. Y nos vamos rápidamente a hechos y personajes que hoy fueron noticia, seguramente serán historia y que es importante que usted conozca. Aquí está el recuento que ya le tenemos preparado sobre la información del panorama mundial. El estado de Texas movió una barrera de boyas que instaló en el río Bravo, más cerca del suelo estadounidense, mientras los gobiernos de Estados Unidos y México protestan contra la medida autorizada por el gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, para evitar que los migrantes ingresen al país. El reposicionamiento de la barrera se realizó un día antes de que se llevara a cabo una audiencia en la que podría decidirse si las boyas se quedan o no. Texas comenzó a instalar las enormes boyas de color anaranjado sobre el río Grande, que es el nombre del río en Estados Unidos, el mes pasado. Y el Departamento de Justicia Federal no tardó en interponer una demanda contra el estado bajo el argumento de que la barrera podría repercutir en las relaciones con México y representar riesgos humanitarios y ambientales. El gobierno de Japón anunció este martes que esta semana podría empezar a descargar el agua residual radioactiva de la núcleoeléctrica de Fukushima, ya tratada y diluida. El primer ministro, Fumio Kishida, dio el visto bueno final en una reunión de ministros de gabinete involucrados en el plan e instruyó al operador de la empresa Tokyo Electric Power Company Holdings a que esté listo para empezar a verter el agua al mar el jueves 24 de agosto si el clima lo permite. La descarga empezará casi 12 años y medio después de la fusión de los reactores nucleares en marzo de 2011, la cual fue provocada por un fuerte terremoto y un tsunami subsecuente. Grupos pesqueros japoneses se han opuesto al plan ya que temen que la reputación de los mariscos que extraen del mar se vea afectada. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en un mensaje en redes sociales que este próximo jueves se entregará a las autoridades en el estado de Georgia, donde está imputado por presuntamente tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020. Trump escribió un mensaje en su red social Truth Social que su viaje del jueves a la ciudad de Atlanta no será por cometer ningún asesinato, sino por hacer una llamada perfecta. El exmandatario se refería así a uno de los principales pilares de la acusación, la grabación en la que Trump le pide al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que encuentre los votos suficientes para ganar en el estado. El lunes se conoció también que Trump tendrá que pagar una fianza de 200 mil dólares para evitar la cárcel tras su imputación en ese estado. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental rechazó el plan de una transición de tres años de duración anunciado el fin de semana por la Junta Militar de Níger e insistió en la restauración del orden constitucional lo antes posible. El líder golpista general Abdurahamá Mehtiani anunció el pasado 19 de agosto una transición política de una duración máxima de tres años para devolver el poder a un gobierno civil y en la que tendría un lugar un diálogo nacional inclusivo. El pasado día 18, los jefes militares de la Comunidad Económica de Estados de África aseguraron, tras dos días de reuniones, que si fracasan las opciones pacíficas en el intento del bloque de que la Junta Militar devuelva al poder al presidente de puesto Mohamed Basum, se optará por una intervención militar quirúrgica contra los golpistas. La información internacional en enlace México. Y mira, vamos a pasar a otros temas. Este es un tema triste, es un tema doloroso en nuestro país, en México, en el cual desafortunadamente han proliferado los grupos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Existen aproximadamente por lo menos 234 grupos que buscan a sus seres desaparecidos y bueno, la gran mayoría se encuentra trabajando en esta búsqueda en lo que es el norte de nuestro país. Es una búsqueda que tiene su origen en la guerra entre los cárteles que se vive en nuestro país. Veamos este reportaje. Al parecer este es un orificio de bala. Muy probable se trata de una víctima de la guerra entre cárteles de la droga, una persona cuyos familiares no volvieron a saber nada de él. Cerca de ese cráneo, miembros del grupo colectivo Rastreadoras de Caborca encontraron decenas de diferentes huesos humanos. Este muchacho se acaba de encontrar estos otros restos, mira, es muy posible que sean parte de los cráneos que no hemos encontrado. Brince es la líder de ese grupo que ella formó tras la desaparición de su hermano Brian hace casi cinco años y se dio cuenta de que eran muchas las familias que compartían el mismo sufrimiento. Es un mundo muy difícil. A veces estás bien y a veces estás mal. Y aunque estén mal, esas personas agarran fuerzas para buscar a sus seres queridos, como Brisa. Su hijo Martín fue secuestrado el año pasado por un grupo delictivo y no ha sabido nada de él. Difícil porque no saben dónde está, qué le hicieron. Elvia es otra de las voluntarias de este grupo. Su hijo era un policía municipal que fue secuestrado el año pasado. Permaneció desaparecido 100 días y su cuerpo fue encontrado en el desierto. Yo sé lo que es tener a un hijo desaparecido y no saberse la tortura, la tristeza. En esta búsqueda, Elvia localizó parte de un cráneo y otros restos de cadáveres. Una vez que encuentran una osamenta, llaman a servicios periciales para que inicien una investigación. En los cuatro años que tiene este grupo operando en el desierto de Sonora, ya han recuperado más de 100 restos óseos. El objetivo es de que las autoridades realicen los exámenes de ADN y puedan identificar quiénes son las víctimas, con esperanza de que algunos de los restos encontrados pertenezcan a desaparecidos como estos, que buscan sin descanso este grupo de personas que los une el mismo dolor. Rubén Preida, Voz de América, Desierto de Sonora, México. Ahí tienen ustedes esta información, como pueden ustedes, por supuesto, notar. Es una información que nos estamos acostumbrando y no debemos acostumbrarnos a la violencia en nuestro país, en México. Es algo que no debiera existir y, sin embargo, existe. Son grupos que no tienen muchas veces el apoyo de los gobiernos. Algunos sí, otros no. Y que son grupos que han llegado, incluso muchas de ellas, las madres buscadoras, las familias buscadoras, a ser amenazadas o hasta perder la vida en la búsqueda de sus familiares queridos. Una triste historia, una triste cara del México de hoy, del México de todos los días. La terminación 6921 para Sandra, Edson y Maite Pineda Ponce, que están en la ciudad de Puebla. Saludos de sus tíos Rosalía y Marco desde San Diego, California. Nos vamos rápidamente a la pausa. No se vaya. Continuamos. Al volver, hablaremos sobre las alergias en tiempos de lluvias. Además, hablaremos de los temas de desarrollo sostenible de la Agenda de Naciones Unidas 2030. Estamos de regreso. Continuamos con más en Enlace México. Este es el pronóstico meteorológico para mañana miércoles. 98 grados Fahrenheit, 37 grados centígrados, será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas, para mañana miércoles. La mínima, 80 grados Fahrenheit, 27 centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Los Ángeles, California, se esperan 91 grados Fahrenheit, 29 centígrados como máxima. Mínima, 68 Fahrenheit, 22 centígrados. Disfrutarán de un día soleado. En Nueva York, 84 grados Fahrenheit, 29 centígrados, será la temperatura máxima. Mínima, 71 grados Fahrenheit, 21 centígrados. Van a tener un día parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla, la temperatura máxima esperada es de 25 grados centígrados, 75 Fahrenheit. Mínima, 13 centígrados, 55 Fahrenheit. El día estará con chubascos durante la tarde. Así van a estar las temperaturas en nuestras ciudades, deseándole un excelente día. Como todos los martes, llega nuestra sección de bienestar y el doctor Aristides Arellano, que comparte importante información de salud. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido. Adelante. Un gusto saludarles el día de hoy. Me quiero referir a un problema respiratorio muy común que estamos viendo por la temporada de lluvias. Es frecuente que con el cambio de clima y las temperaturas que fluctúan de calor a frío, con mucha humedad, las personas desarrollemos lo que son alergias alergias a pólenes o alergias respiratorias. Esto es muy importante entenderlo porque realmente el inconveniente que esto va a generar es que tengamos comezón en la nariz, flujo nasal, con lo cual el moco se vuelve transparente y líquido y obviamente esto nos está molestando en forma constante. Y ahora que debemos de usar el cubrebocas todo el tiempo, tenemos el inconveniente de que el cubrebocas se moja y hay que estarlo cambiando lo más frecuentemente posible. Este tipo de enfermedad tiene que ver con la parte de pólenes, que sería obviamente lo que emiten las plantas. También puede ser animales como los gatos y perros, aunque pueden incluirse muchos más. Y por supuesto todo lo que es el polvo. Hablamos desde la ceniza del volcán, el polvo casero, simplemente la tierra, etcétera. Entonces, si es importante que ustedes determinen si tienen comezón en la nariz, flujo nasal, si se congestiona la nariz con el cambio de temperatura o inclusive por las mañanas cuando se despiertan o por las noches cuando quieren ir a descansar. Si esto sucede y solamente se corrige con el cambio de posición o cuando la temperatura se vuelve más seca o más templada, si es importante entonces asistir al médico para que les hagan las pruebas alérgicas pertinentes y de esa manera sepan ustedes qué tipos de alergenos les están afectando y en base a eso puedan ustedes tener obviamente un cambio agradable y que puedan tolerar ya los cambios bruscos de temperatura. De esta forma con un tratamiento adecuado van a evitar las molestias y van a poder tener una mejoría a largo plazo que va a permitir que puedan hacer su vida completamente normal. Muchas gracias y los veo en la próxima. Muchísimas gracias doctor, gracias por toda esa información que siempre es importante y tenerla en cuenta. Gracias por compartirla. Cuídese, nos enlazamos con usted la próxima semana. Y como cada martes nos enlazamos con la doctora Susana Patricia Romero Huitzil que nos viene a hablar sobre temas de desarrollo sostenible, estos temas importantísimos para poder preservar la calidad de vida de la humanidad. Adelante doctora, bienvenida. Buenas noches Isabela y amable auditorio de Enlace México. En emisiones anteriores hemos hecho referencias sobre el objetivo de desarrollo sostenible número 3 que habla sobre la salud en la Agenda 2030. La misma se ha transformado en una plataforma poderosa que suma estrategias claves para garantizar la salud y bienestar de todas las personas, no importando su edad. Lograrlo implica acciones multisectoriales en los que se debe considerar determinantes sociales, económicas y ambientales. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, OPS y OMS, respectivamente, han identificado metas indicadores que deben ser prioridad en la Agenda 2030 junto con otros ODS para formular políticas y la asignación de recursos para obtener mejores resultados en su salud. Pero además de estos organismos y nuestros gobiernos, recuerda que tú puedes hacer mucho por ti, por tu familia y la gente que te rodea. Haz ejercicio y actividades que apoyen la salud física y mental. Acude a revisiones médicas como prevención para disminuir los riesgos de desarrollar enfermedades crónicas. Evita alimentos procesados y embutidos. Invita a hermanos, amigos o vecinos a sumarse estos cambios en beneficio de la salud. Recuerda que el ejemplo arrasa. Te veo hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctora, por su colaboración, por exponernos todos estos temas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y bueno, por supuesto, que son temas, como ya dijimos, de vital importancia para todos nosotros en este planeta. Cuídese, nos enlazamos con usted la próxima semana. Con esto llegamos al final de esta edición en Enlace México. Les comparto los saludos de Pedro Valdés desde Portland, Oregon, para la familia Martínez Díaz, que viven en la misma ciudad. Susana Rodríguez de Salt Lake City, en Utah. Otra vez manda saludos a su hijo Martín Enríquez, que se encuentra en el municipio de San Salvador, El Verde, Puebla. Y Sebastián Domínguez, del municipio de Acatlán de Osorio, pide, enviamos saludos a su hijo Jorge Luis y su esposa Gabriela Saavedra, que radican en San Antonio, Texas. Gracias por habernos acompañado. Sigan cuidándose, por favor. Los contagios están aumentando. Llévese su gel, su cubrebocas, donde haya mucha gente y lavado frecuente de manos. No se exponga, por favor. Buenas tardes, buenas noches. Los esperamos mañana para enlazarnos como todos los días aquí, en Enlace México.